Sí, es un honor. Es un honor, es un orgullo. Para mí, en realidad, yo ya tenía contrato hasta el 2018 y ahora me lo extendieron a 2019. Pero a partir del 2019 será directamente con General Motors. Así que muy, pero muy agradecido a Carlos, a todo GM, a Jorge, por haber confiado en mí. Es un verdadero, como te digo, honor, un privilegio y al mismo tiempo un compromiso muy grande que me genera esta situación. ¿Cómo afecta desde lo anímico que hayan decidido hacerlo directamente con General Motors el contrato? Y me da ganas de trabajar más aún, como lo hago siempre, pero me motiva aún más para lograr carreras, lograr campeonatos. Quiero que sean años muy lindos de acá en adelante, como lo vienen siendo con la marca. Y el compromiso es tremendo, ¿no? Me motiva mucho a salir hoy a hacer una gran carrera y recuperar todo el terreno perdido. Pensando en la carrera, como estás hablando, ¿ya tienen pensada la estrategia? ¿Quién va a alargar? ¿Quién hace la parte final? Sí, larga Franco, después me subo yo y, bueno, a buscar y mirar. ¿Hablaste con Franco? ¿Qué le dijiste? ¿Tiene la difícil tarea de alargar desde el último lugar y encontrarse con todo el pelotón? Que Dios le ayude, haga lo que pueda y no hace falta decirle mucho. Es Franco Divya, ¿no? Este es un piloto profesional que tiene mucha experiencia y confío plenamente en él. El año pasado era una carrera atípica con mucha agua, te fue muy bien. ¿Esperás que se largue a llover? Largaba segundo, era largo 30. Tengo una pequeña gran diferencia, así que voy a buscar el mirar. Vamos a arriesgar todo en búsqueda de poder llegar bien adelante. Pero quizás el hecho de que llueva te puede dar una chance más. Cuanto más atípica sea la carrera, más posibilidad de cambios hay. Así que si llueve será mejor para nosotros que nos toca largar desde el fondo. Gracias por pasar por Mundosport y suerte para la carrera. Dale, gracias a vos.